No es el resultado que todo mundo esperaba, que todo mundo anhelaba, el juego tampoco acompañó a una sensación porque la última vez, la eliminatoria anterior perdimos en Venezuela, pero al final los últimos 20, 25 minutos de Colombia fueron brillantes, cascoteamos el rancho, metimos tiros en los palos. Ahora es una sensación de que el juego no acompañó a este resultado, que es un resultado que no quería la gente. Y por el otro lado están los pequeños detalles que los líderes dentro de este grupo tienen que ir agarrándose para ir fortaleciendo este grupo, como es volver a sacar el arco en cero, volver a tener el confort y la alegría de volver a sentir o a tener a James dentro del plantel, un James o un jugador de las características de James como que hoy nos faltó.